Bueno, oh sí, mi amor, ya, ya voy a llegar. Por favor, compréndeme, tuve mucho, mucho trabajo. ¡Oh, oh, no! En un instante, se presentan vuelcos súbitos en la vida, y es cuando se requiere el apoyo con respuestas efectivas, oportunas y reconfortantes. Siniestros, historias que pueden prevenirse. Hola, buenos días, ¿cómo amanecieron el día de hoy? Yo estoy, pues, ¿qué les digo? Primero que nada, agradecida con Dios porque recordó despertarme el día de hoy. Gracias, gracias, gracias por este nuevo día. Señor, de verdad, yo te agradezco todas las cosas buenas que me das cada día, cada minuto de mi vida. Hay veces que pasan cosas no tan agradables, no tan buenas, pero también te doy las gracias por eso porque son enseñanzas. Las personas que vienen y a veces te hacen daño son maestros que te vienen a enseñar cómo es la vida, qué es lo que se te ha olvidado vivir, qué es lo que se te ha olvidado tener en cuenta. Y sobre todo, a veces lo que sucede es que se te olvida que puedes amar, adorar a una persona, pero te tienes que amar y adorar más a ti. Así es que si alguien pasa por encima de ti, tienes que tener cuidado. Creo que primero eres tú, primero es tu amor propio, enamórate de ti, ser descaradamente feliz porque la vida no la tenemos comprada. La semana pasada, pues también estuve con la tristeza de un amigo que fallece, que el esposo de la mejor amiga de mi hermana, y bueno, pues nos causó mucho impacto. Y hoy tengo más tristeza todavía porque uno de mis más mejores amigos partió el jueves en la noche. Un homenaje a ese gran hombre, el doctor Carlos Solís González, un traumatólogo entregado a su profesión. Y creo que sepan que en la misa, cuando terminó, uno de sus hijos platicaba tres datos curiosos de Carlos. Yo sinceramente no lo conocía porque yo sabía y era su amor, su profesión. Pero quiero que sepan que cuando era chiquito, él quería ser arquitecto. O sea, nada que ver con la medicina. Pero Dios no se equivoca. Dios lo trajo al camino de la medicina porque alivió a tanta, pero a tanta gente. Le dio la posibilidad de volver a caminar porque él era especialista en columna. Él fue el director del IMSS de la Clínica 21 aquí en Monterrey de columna. Y fíjense nada más su labor tan titánica porque, o sea, hacía cirugías de columna a ton y son. Entonces, Carlos, yo sé que estás gozando de la presencia de Dios. Nos duele mucho no tenerte físicamente aquí, pero tú siempre estarás en nuestros corazones porque eras una persona, un gran ser humano, una persona que siempre estaba a disposición, buscaba la manera de cómo agradar a los pacientes, cómo no darles una noticia tan difícil, cómo hacerles más llevadero todo lo que era su recuperación. A mí me consta que incluso iba a casa del paciente. De esos doctores ya no hay. O sea, hay doctores como nos tocó la semana pasada un neurólogo que está aquí en Monterrey, que de verdad estoy totalmente, él no ha de haber hecho su voto de fidelidad para la medicina. Atendió un paciente, un asegurado de nosotros, un muchacho aquí en el Hospital Zambrano. Y entonces le da un medicamento y el medicamento pues le hizo un poco de reacción al muchacho y la mamá le manda un mensaje al doctor para decirle que si le puede llamar, para preguntarle que si cambia el medicamento o qué hace. ¿Y qué creen que el doctor le dijo? Sí, cómo no, nada más que esta llamada causa honorarios. Oye, antes de que le llamara a la señora, ya le estaba mandando su número de cuenta para que le depositaran. El doctor vio a este muchacho durante 12 días en el hospital porque estuvo internado y el día que salió pues tenían dudas de varias cosas. Pues no creen que le cobró 500 pesos. No, por el amor de Dios. Bueno, o sea, te prometo que esta situación hace que uno se dé cuenta de la calidad y pues ¿qué te digo? La mala praxis de esos médicos. Yo estoy de acuerdo que si a un médico le hablan y le quieren hacer toda una consulta por teléfono, con todo el derecho del mundo, claro y lo aplaudo. Claro que le cobren la consulta. Pero en esto era un médico que había tratado a su hijo durante 12 días en el hospital que se le estuvo pagando por medio de la compañía de seguros y él muy sinvergüenza le cobra 500 pesos porque le habló para hacerle una pregunta de un medicamento que él le había indicado. Entonces, de verdad, yo, Carlos, yo sé que estás en brazos de Dios porque Dios te debió haber estado esperando en el momento en que tú partiste. Me duele mucho, me duele mucho porque, o sea, su familia estaba devastada, pero me le aplaudo a mi amiga Tere, mi querida amiga Tere, sabe que cuenta conmigo porque pues nos queremos mucho, nos queremos mucho y yo la respeto porque ella dijo, me duele que se haya ido, pero yo estoy plena y lo entrego a Dios con todo mi corazón. Entonces, no, wow, de verdad, fue una chilladera y como dice mi sobrina Ani, pues nosotros somos de la familia de los lloriqueros, así es que ya sabrán, me acabé casi media caja de clínicos, ¿verdad? Y se los prometo que traigo el nudo en la garganta y quisiera llorar ahorita, pero tengo que tener la fuerza porque él era de los, no pasa nada, tú dale, si va a salir, no pasa nada, tú dale, si va a salir y claro que no pasa nada, le damos y vamos a salir porque él va a seguir viviendo en nuestros corazones porque hay muchas, muchas, muchas personas que le debemos mucho, a mis papás los atendió, a mis hijos, a mis hermanos, bueno, es infinidad de gente la que a él atendió. Entonces, damos gracias a Dios, elevamos una oración por él y sabemos que él desde donde está nos está escuchando. Gracias, Carlos, por todo lo que hiciste por cada uno de nosotros y por cada uno de tus pacientes y por tus no pacientes, porque yo sé que luego hay médicos que consultan, dan todo su punto de vista y otro viene y se come el mandado, como dicen, ¿verdad? Pero bueno, no pasa nada. Gracias, Carlos, Dios contigo, Dios con tu familia y por favor a tu niña que es la que más llorada, la que más le está doliendo tu partida, mándale un bálsamo de consuelo y dile que seguirás con ella toda la vida. Pero bueno, ay, amigos, no, de verdad, es increíble cómo puede pasar la vida así de rápido. ¿Cómo puedes estar un día y al día siguiente no estar? Y creo que esto a mí me causó mucho, mucho, mucho más dolor porque pues yo estaba reviviendo cuando falleció mi esposo. Mi esposo no tuvo la fortuna de que lo pudiéramos estar con en el hospital, no tuvo la fortuna de que pudiera tener un funeral, no tuvo la fortuna de que hubiera misas, de que hubiera familiares, amigos que lo querían que estuvieran ahí con nosotros porque él le tocó en la pandemia. Entonces, pues bueno, yo sé que él sabe que nosotros hemos estado todos los domingos y pues cada vez que me recuerdo, porque de repente hay cosas que suceden y le digo a mi hijo, ¿te acuerdas? Tu papá decía esto. O a mis papás, ay, ¿se acuerdan que Juan decía esto? Entonces, creo que mientras que haya alguien que recuerde a esa persona, esa persona vivirá por siempre. Descanse en paz, Carlos Solís y Juan Guardiola, que es mi esposo. Y bueno, pues ellos se conocían, eran amigos también, entonces ya deben de estar juntos y pues que se pongan las pilas y nos avienten toda la buena energía y todas las bendiciones desde donde estén. Al final del programa les vamos a compartir una canción que para mí significa mucho. He perdido varios amigos, dentro de ellos mi amiga Yola, Yolanda, esposa de Víctor Bucetis. Yola, tú sabes que sigues en mi mente. El señor Peña, Llobardo Peña, ustedes saben que también he hablado mucho de él. Y esta canción dice cosas muy hermosas de cuando un amigo se va, se llama Es de Alberto Cortés. Ahorita la están escuchando de fondo, pero al final del programa se las voy a poner completa porque realmente es un homenaje a ese amigo que durante su vida estuvo a tu lado, estuvo contigo. Y hoy le toca gozar de la presencia de Dios. Amigos, a todos los que se me han ido, a mis familiares, a mis abuelitos, a mis tíos, todos los que están allá, ya saben, les mandamos un gran abrazo y por favor síganos bendiciendo desde donde están. Y saben que nosotros los seguimos queriendo igual que cuando estaban aquí en la tierra. una oración por ellos. Dios cuida de ellos así como vas a cuidar de nosotros. Amén. Y bueno, pues como ustedes saben, pues hemos andado, pues viajando, gracias a Dios, de verdad, como les platicaba, tuvimos la fortuna de poder estar en Europa por 21 días, 20 días estuvimos por allá y y bueno, nos tocó ver diferentes culturas, nos tocó ver diferentes formas de ser. Todos somos seres humanos, pero creo que cada uno tenemos dependiendo en la tierra en donde te desarrolles es lo que eres, ¿no? Hoy por hoy, mis hermanas y yo estamos muy agradecidas y más agradecidas con Dios porque hace una semana o menos hubo una revuelta en Londres donde hubo heridos, muertos, acuchillados y de todo. Ahorita está saliendo una noticia que en Madrid, Toledo, Castilla, La Mancha están inundados. Bueno, ¿cómo les puedo decir? Les dije a mis hermanas hoy en la mañana. Somos súper bendecidas y somos súper queridas por Dios porque bendito Dios y nos tocó mucho calor en los últimos días, pero todo marchó en orden. Entonces, damos gracias por eso que nosotros fuimos y vinimos con bien y les pedimos una oración para todas esas personas que están ahorita pasando esta calamidad, los de Londres y los que están en España con estas inundaciones tan tremendas. Dios con ellos y bueno, como le dije a mis hermanas, pues bendito sea Dios que está lloviendo porque, como le comentaba Lalito la semana pasada, ni las fuentes estaban prendidas de donde no tienen agua. Están como nosotros, como aquí Monterrey, batallando con esto que es de vital importancia. Entonces, un abrazo a todos nuestros hermanos de España, a los hermanos de Londres, a los que están sufriendo esta penuria que acaba de suceder y saben que nosotros los mexicanos estaremos al pendiente y rezaremos por ellos. Y bueno, pues hablando del agua, pues quiero platicarles que Monterrey otra vez estamos como el año pasado, o peor quizás. Fíjense que tenemos desde el día 20 de agosto en esta colonia donde su servidora vive, que se llama Mitra Centro, que está al poniente de la ciudad, al poniente del centro de la ciudad, donde desde el día 20 nos cortaron el suministro de agua. Y además de esto, en estos 15 días que han pasado, quiero que sepan que aparte nos han cortado la luz. Entonces, pues no sabemos qué está pasando en esos momentos. Yo me di a la tarea de investigar como lo suelo hacer y entonces me di cuenta de que aquí en Mitra Centro tenemos hospitales, tenemos facultades. Fíjense, tenemos el hospital universitario, el hospital de psiquiatría, el hospital de Reuma, tenemos el centro de investigación de Reuma, tenemos el centro de investigación del hospital universitario, tenemos el área de imaginología nuclear también dentro del hospital universitario. Pero aparte tenemos la facultad de medicina, la facultad de odontología, la facultad de psicología, de enfermería, de nutrición. Y aparte tenemos la clínica rehabilitación y un magno centro de investigaciones médicas. Entonces, nada más en lo que es la manzana de la universidad, pues está, imagínense cuánta gente utiliza agua en ese sector. Y no conforme con eso, autorizaron un edificio de aproximadamente 20 pisos, creo, no sé, a lo mejor son más, no los he contado. Es, se llama las residencias, son cuartitos, porque ahí no podríamos ir de apartamento, son cuartitos de 24, 25 metros cuadrados donde viven dos estudiantes. Tiene cocineta, tiene baño completo, tiene la recámara y un closetito. Y tan, tan se acabó. Entonces, se imaginan cuántos estudiantes viven, hay aproximadamente de 8 a 10 departamentos por piso. Y encima de eso, no tienen estacionamiento. Entonces, todos los vecinos que están alrededor de ese lugar, incluso nosotros hay veces que vienen y nos paran automóviles y estamos como a cuatro cuadras de ahí. Todos los vecinos estamos sufriendo, primero, por ahorita lo que nos había traído medio de cabeza, lo del estacionamiento. Porque no les importa y se estacionan en cocheras, no les importa y se estacionan en exclusivos, no les importa y se estacionan en personas discapacitadas. Y desgraciadamente no tenemos la respuesta pronta de tránsito para que vengan y los quiten. Entonces, digo, esta colonia es una colonia muy, muy antigua. Entonces, hay muchísimos, muchísimos adultos mayores. Pero bueno, volvemos al agua. Entonces, imagínense que ese edificio tiene una cisterna de miles y miles de litros de agua. Me imagino que el hospital deba tener su cisterna. Las facultades, no sé, porque cuando yo estaba en la facultad de psicología, se acababa el agua y se acababa el agua. No había opción. A lo mejor sí tendrán un quinaco, cisterna o algo. Pero por lo pronto, lo que nos estuvieron diciendo durante todos los días, desde el día 20 de agosto, que hemos estado reportando la falta de agua, es que fíjese que se descompuso la bomba y la están checando. Es que fíjese que una de las compuertas, no sé, es que fíjese que el señor que abre la llave no vino. No, no se crean. Pero así, era barra tras barra que había una cosa, que había otra. Pero el colmo fue el miércoles de la semana pasada, donde agarré yo el teléfono y entonces me esperé hasta que me contestaran y me dice un señor del call center llamado Daniel. Mire, mire, ya nos dieron autorización y nos dijeron que les dijéramos la verdad. Y yo pues, así como, ¿cómo que la verdad? O sea, durante todos estos 10, 12 días me han estado diciendo mentiras o cómo. Nosotros teníamos que justificar la falta de agua y nos dieron varias opciones que les dijéramos que era lo que estaba pasando. Pero el día de hoy yo le puedo decir que mi tracentro, que así se llama la colonia donde yo vivo, se va a quedar sin agua hasta que haya lluvias suficientes para llenar los almacenamientos porque están totalmente vacíos. ¿Cómo ven? No, bueno, o sea, cuando me dijo eso, pues me quedé callada y yo dije, ¿por qué me está diciendo eso? ¿O será que me está diciendo para que ya no le hablemos? Habló otro vecino y le dijeron lo mismo, habló otro vecino y le dijeron lo mismo. Pues sí, quiero que sepan que los depósitos o los donde almacenan el agua para esta colonia, pues ya no tiene agua. Y digo esta colonia porque Mitra se divide en tres, es Mitra Norte, Mitra Sur y Mitra Centro, que somos nosotros. Y Mitra Norte y Mitra Sur sí tienen agua. Cumbres, que está pegado hacia un lado, también tiene agua. Y por el otro lado, la corona tijerina también tiene agua. Los únicos que no tenemos agua somos Mitra Centro. Entonces le dije al señor, bueno, si ustedes ya saben lo que está pasando, ¿qué van a hacer? Ah, no, les sugerimos que contraten una pipa y que vayan y les vienen sus tinacos. ¿Cómo ven? O sea, ¿de qué estamos hablando? Es el preciado líquido, vital líquido. Aquí en esta colonia hay muchas personas arriba de 80 años. Simplemente mi vecina de al lado tiene 96 años, la vecina del otro lado tiene 92 y la que tiene 96 tiene cáncer, tiene problemas para caminar, o sea, no tienen clima y quiere el doctor que le esté bañando, pues le perdió dos, tres veces al día para que no se le hagan llagas en su cuerpo por tanto calor. ¿Cómo le hacen si no tenemos agua? Y luego encima la semana pasada, dos días sin luz. Y bueno, y creo que hubo otros días sin luz en el mes. Yo no estaba, pero, o sea, no es posible. Hace un mes o hace tres semanas y media se quedaron una semana sin luz. Mis hijos que estaban aquí en Monterrey, en esta su casa, tuvieron que agarrar las cosas, rescatar lo que se pudo del refrigerador y se fueron a casa de sus abuelitos. O sea, no es de Dios lo que estamos viviendo. Estamos en calidad infrahumana. Entonces, nosotros empezamos a circular en redes un comunicado donde les decíamos que no era posible lo que estaba sucediendo. que estábamos viviendo situaciones que estaban totalmente en condiciones no vivibles o infrahumanas, como les comento. Y entonces yo ponía ahí mi nombre y mi teléfono porque no voy a, no voy a dar la espalda, no voy a, o sea, no voy a, como dicen, aventar la piedra y esconder la mano. No, o sea, yo quiero que mi trascentro tenga agua, que tenga luz y que hagan lo que tengan que hacer. Quiero que sepan que aquí, como a cuatro o cinco cuadras, como a dos cuadras de donde está el edificio, ese que les digo de la residencia, que son la de los estudiantes, están haciendo otro edificio del mismo tamaño. O sea, imagínense, si ahorita ya no tenemos agua y luz, con ese otro edificio, pues nos vamos a morir, o sea, vamos a vivir sin agua y sin luz para toda la vida. Yo no sé quién demonios está dando esos permisos, sabiendo que esta colonia está sobrepoblada, sobre todo por lo que les comentaba, que tenemos hospitales, tenemos facultades, tenemos ese edificio que yo no sé quién lo habrá autorizado, de tantos pisos, de tantos departamentos y sin un bloque de estacionamiento, no es posible eso. O sea, yo creo que pensaban que todos esos estudiantes iban a andar a pie y no iban a tener carro, yo no sé qué pensaban. Pero entonces, ¿dónde están las autoridades? ¿Dónde están las personas que están autorizando todos estos predios para poderlos hacer de ese tamaño? Yo invito, como lo invité en Multimedios, le agradezco a Multimedios, nuestra estación de televisión local, vinieron y me entrevistaron el sábado, aquí en esta su casa, y yo les comentaba precisamente eso, que por favor voltearan a ver por los habitantes, pero sobre todo por los habitantes adultos mayores, que están enfermos. Tenemos aquí en la colonia, hicimos un recuento, y son aproximadamente 18 personas las que tienen cáncer o enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, es increíble que las autoridades no hayan volteado a ver qué pueden hacer. Yo le decía al muchacho este Daniel, el que me contestó, que me dijo que nos íbamos a quedar sin agua casi creo que para siempre, porque es hasta que llueva y pues ahora sí que aquí no se ve claro de que vaya a llover, pedimos y le damos gracias a Dios por el agua que nos va a mandar, pero le decía yo, oye, ¿sabes una cosa? Ellos no deberían de estar diciendo lo que están diciendo. Lo que deberían hacer es contratar pipas de agua, gobierno, la alcalde, por favor, Colosio Samuel, nuestra colonia es, votamos por ustedes, por favor, estén con nosotros, nos sentimos abandonados, no hay nadie que esté volteando a ver qué podemos hacer. Ustedes tienen la posibilidad de, aquí no hay la opción de que vinieran pipas de agua a un parque para que la gente vaya con tinas. Es más fácil lo que está sucediendo. Vayan y rellenen los abastecimientos que surten a la colonia. Hay muchos adultos mayores, ustedes creen que van a poder cargar una tina, no van a poder. Si alguno de nuestros vecinos llega a fallecer por eso, creo que el cargo de conciencia va a ser muy fuerte para ustedes. Miren, les comento, tenemos entre las calles más que hemos estado más juntos pidiendo el apoyo de parte del alcalde de Colosio, es la calle Tulancingo, Cedral, Jordán, Justo Corro, Banegas, Carrillo Musquis, Saltillo, Peñón Blanco, Real de Catorce, Huichapan, Actopan, Moisés Sáenz, Cedral, Actopan otra vez, Valle de Bravo y Popositián. O sea, de veras, no estamos jugando ni estamos exagerando. Los vecinos la semana pasada andaban muy inquietos y dijeron, no, vamos a ir a bloquear Simón Bolívar y no sé qué. Yo les decía que por esos medios no es tan saludable ni tan sano, porque estamos afectando a otros seres humanos. ¿Qué pasa? Bloqueas y pues vienen las cámaras de televisión y pues viene alguien a querer más o menos resolver. ¿Qué pasó? No resolvieron y no pasó nada y se incomodaron a muchísima gente porque bloquearon la calle en la tarde-noche. Yo les dije, ¿por qué no hacemos algo pacífico? Que nos escuchen. Vamos a agua y drenaje, vamos a decirles para ver de qué manera nos pueden apoyar. Sin embargo, ellos dijeron que no, que lo mejor era bloquear las calles y bueno, ellos decidieron eso. El sábado que hubo la entrevista, quiero que sepan, yo agradezco a Multimedios, especialmente a Paco Zúñiga, que fue el que me entrevistó y al pobre camarógrafo que se nos estaba cocinando porque estaba el sol a todo lo que daba. Creo que voltearon tantito a ver y no sé qué hicieron, pero varias calles de aquí de mi tracento tuvimos un poquito de agua, poquito. De perdido, pues alcanzamos a llenar unas finas porque les digo, mi quinaco de 1,500 litros me duró solamente 10 días y que bendito sea Dios que me duró todos esos días. Toda esta semana hemos estado batallando, tenemos tambos y todo porque a veces está viniendo, pero se los prometo, es un mechoncito de cabello, para no decir el hilo como de un cabello, no, es un mechoncito de cabello, pero ni siquiera alcanza a llenar en planta baja la reserva del refrigerador para que haga hielos. O sea, con eso ustedes se pueden dar cuenta de qué tan poquititita agua. Para llenar una tina, con eso nos tardamos 35 minutos. O sea, imagínense nada más, una tina de tamaño normal con la llave abierta, 35 minutos se tarda para llenar. Y saben una cosa, y el descaro total, nos sigue llegando el recibo del agua como si hubiéramos gastado lo mismo que gastamos los meses anteriores. Yo hago un llamado otra vez al alcalde, a Colosio, a nuestro gobernador, a Samuel, por favor, volteen a vernos, por favor, es el vital líquido. Y aparte, pues que vean qué van a hacer con todas esas construcciones, porque lo que está sucediendo es esa falta de agua tan tremenda que hemos tenido desde el año pasado y ahora más. Nadie tiene falta de agua más que en mi tracentro. O sea, no es posible, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Si son esa construcción de la residencia. Aguas a todos los que están allá porque viven por ciudad universitaria, porque creo que ya hicieron otro edificio igual que el que está aquí, como el de las residencias, nomás que lo hicieron allá. Ustedes tienen toda ciudad universitaria y tienen hospitales también. Bueno, pues también ahí van a tener su edificio de las residencias. Yo no sé, valdría la pena que revisaran todos los ciudadanos que viven a sus alrededores a ver si no andan batallando con el agua como nosotros. Entonces, creo que se necesita un control más estricto de a quién están autorizando hacer esos edificios tan grandes. Yo no estoy en contra del progreso, pero si van a autorizar eso, tienen que ayudar a que los ramales de ductería de agua y todo lo que son los transformadores y cuchillas estén totalmente bien. Porque la semana pasada, que estuvimos dos días sin luz, nos dijeron, ah, es que tronaron las cuchillas. Pues creo que van a tronar. O sea, imagínense todos esos departamentos de la residencia. Además, aparte, cada una de nuestras casas que tenemos luz, los que tenemos paneles solares contribuimos con mucho a la ciudad. De verdad que vale mucho la pena tener paneles solares. Y aparte, pues bueno, tienes un ahorro en cuanto a tu recibo de luz porque tú estás produciendo tu luz. Pero de verdad, o sea, no sé, no sé a dónde vayamos a llegar. De verdad, yo abro el micrófono a Agua y Grenaje, a Barragán, que es el responsable, el director de ahí de Agua y Grenaje, igual a Colosio, que es nuestro alcalde. Abrimos los micrófonos si quieren venir al programa, que nos digan. Ya no queremos que nos digan es que está pasando. Ya sabemos lo que está pasando. Los invitamos a que vengan a decirnos qué van a hacer para resolver el problema tan fuerte que estamos viviendo en Monterrey y sobre todo en la colonia Mitra Centro. Creo que esto ya es fuera de serie. No es posible lo que vivimos y pedimos, por favor, el apoyo. Ahora, si hay algún empresario que me esté escuchando y que tenga alguna solución, por favor, ayúdenos a plantear esa solución. Ayúdenos. Es más, si no quieren dar su nombre, díganos qué tenemos que hacer y nosotros lo hacemos. Y, por ejemplo, les comento, ¿qué sucede con una pipa de agua? Ahorita ya nos andamos organizando varios vecinos, pero les comento, una pipa de agua nos la están vendiendo en siete mil pesos. Son diez mil litros de agua en siete mil pesos. Entonces, para que un domicilio llene su tinaco, como tienen que hacer maniobras de subir, aparte te cobran por subir. Entonces, imagínense que estaríamos pagando casi ochocientos pesos por vecino o mil pesos por vecino para que vengan y nos llenen el tinaco. Cuando es obligación de la ciudad y de agua y drenaje, porque pagamos una cuota mensual, hacer y resolver esto que está sucediendo, que no está sucediendo en toda la ciudad y ni siquiera en las colonias averañas. Entonces, por favor, por favor, me dicen que cuando me entrevistaron estaba yo en una manera muy tranquila, muy pacífica. Es que eso es lo que somos. Somos educados, somos pacientes, pero ¿saben qué? Tenemos sed. Tenemos sed de justicia, tenemos sed de que venga alguien y nos resuelva lo que está sucediendo. Y pues bueno, amigos, ay, perdón, yo sé que este programa es de seguros, pero bueno, aunando en esto del programa de seguros, les comento que por estas variaciones de voltaje, pues muchos de mis vecinos, incluso nosotros, hemos tenido problemas con aparatos eléctricos. Entonces, entro al tema de seguros. En la póliza de casa podemos asegurar la casa, los muebles, los aparatos eléctricos, la responsabilidad civil, incluso hay pólizas de casa que cubren accidentes de la familia o de las personas que vayan y visiten a esas personas. Entonces, con estas variaciones y estos picos de voltaje tan altos que hemos tenido y todas estas caídas de luz por muchos días, pues han provocado que muchos aparatos eléctricos se descompongan. Entonces, yo desde el año pasado, pues les dije a mis vecinos cuando sucedió esto mismo, que era importante que pues tuvieran un seguro de casa por si volvía a pasar, pues que no estuvieran pues batallando con una pérdida económica, además de la pérdida de la luz y del agua. Entonces, bueno, algunos sí tomaron la opción, otros no. Aquí, por ejemplo, a nosotros se nos descompuso el refrigerador, o sea, primero se apagaba y entonces dijimos, pues hablamos un técnico, no, pues es que entonces pues como también se le fregó el regulador, ah, ok, qué bueno que me dices que se fregó el regulador para poderlo también meter a la póliza. Entonces, fíjense nada más, aquí la situación es que el refrigerador es nuevo, lo acabábamos de comprar el año pasado y curiosamente un día después de que se cumplió el año fue cuando vino este apagón masivo y que nos descompuso el refrigerador. Por lo tanto, pues ya no teníamos garantía, pero gracias a Dios teníamos la póliza de seguro. Entonces, inmediatamente lo que les recomiendo es lo siguiente, para todas aquellas personas que tengan una póliza de casa que les cubra sus enseres domésticos, sobre todo, pues los electrónicos, es importante que hablen a la comisión en cuanto se vaya a la luz para que pidan el número de reporte. El número de reporte se lo van a solicitar a la hora de hacer la denuncia ante la aseguradora de los daños que ocasionó esa pérdida de luz. En caso de que no lo tengan, no pasa nada, le pueden hablar a lo mejor a algún vecino o pueden hablar directamente a la comisión y les dicen el día fulano de tal no tuvimos luz, me puedes dar el reporte que se generó. Entonces, lo que se hace es eso, se mete la papelería a la compañía y la compañía pide que un técnico vaya y revise el desperfecto que se tiene con el equipo eléctrico, electrónico. Entonces, aquí algo bien importante y que eso me pasó a mí, ahora sí que, como dicen en casa del herrero asadón de palo, cuando yo hablé a la compañía le digo, oye, lo que pasa es que no, o sea, tengo esperando a Whirlpool, ah, por cierto, no compren aparatos Whirlpool ni Mave porque son de los mismos. Quiero que sepan que me dejaron cinco semanas lanzada, aunque voy a pagar la visita porque vengan a decirme que el refrigerador no funciona, cinco semanas los estuve esperando y siempre decían yo creo que les encanta el jueves porque me decían el jueves pasamos, pero no conforme con que me decían que el jueves pasaban, le digo yo, ¿en qué horario? De nueve a seis de la tarde, o sea, le decía el señor, yo trabajo, o sea, ¿cómo le voy a hacer? Si quiere, se lo programa para otro día, ¿qué otro día pudiera ser el sábado? No, el jueves, no, pues sabe qué, pues déjelo este jueves, ¿verdad? Bueno, cinco jueves nos dejaron plantados, claro, compramos otro refrigerador ya, o sea, estamos esperando ahorita que la aseguradora nos reembolse este otro refrigerador que no funciona, pero no es posible, la vez pasada a una amiga se le descompuso la lavadora Whirlpool también y a otra amiga se le descompuso su refrigerador Mave, que también son de Whirlpool, igual, fueron cinco, seis citas, no llegaron los de Whirlpool, no te llaman por teléfono, tú estás marque y marque y te dicen ¿cuál parte no está entendiendo que le dijimos que en el transcurso del día? Aparte son groseros, ¿verdad? Bueno, pues entonces yo le hablé a la compañía de seguros y le digo oye, ¿sabes qué? Lo que pasa es que Whirlpool me dejó plantar, dijo no, háblale a un técnico y que te haga en una hoja de máquina toda la, o sea, lo que te quiera poner de lo que le sucedió al refrigerador, pues dicho y hecho le hablamos a un técnico, fue al domicilio, revisó el refrigerador, dio su fallo que era el compresor el que se dejó perder y que no tenía reparación y entonces lo mandamos a la compañía de seguros. ¿Pero qué creen? La señorita que me está atendiendo me dice que no, que ese no vale, que tiene que mandar un técnico. Ay, Dios santo, pero no se preocupen, aquí en García Consultores nosotros los ayudamos a que esto fluya. Ahorita ya estamos hablando con el supervisor de los ajustadores para decirles cuál fue la instrucción que nos dieron, cuál fue la alternativa que nos daban que el viernes iban a venir el técnico a revisar el refrigerador y hoy lunes no ha venido nadie, entonces ahorita yo estamos casi ya porque nos acepten el reporte del técnico que nos tuvieron la vez pasada. Entonces, ¿qué va a pasar? Muchas veces pudiéramos decir que la póliza está cara, de verdad que no está cara, las pólizas no son caras, las pólizas son una inversión a su economía. ¿Por qué digo esto? Miren, nos acaba de suceder un caso de una chiquita que le detectaron cáncer de mamá de 17 años. 17 años, ustedes saben que el control de mamografía y mastectomía para rayos X de mamá, que así se llama, es a partir de los 40 o a partir de los 35 en caso de que esa mujer tenga familiares con antecedentes de cáncer de mamá. Pero yo me quedé sorprendida, 17 años. Ellos no tienen póliza de gastos médicos, por lo tanto, están sufriendo un descalabro. Entonces, ¿qué pasa? De verdad, las pólizas de gastos médicos son un apoyo para la economía de todas las familias. En el caso de nosotros, el refrigerador nos costó 28 mil pesos. El refrigerador funcionó un año y por culpa de la Comisión Federal de Electricidad, estas fallas de luz y estos arcos voltaicos que estamos teniendo, pues se descompuso. Si yo no tuviera la póliza de seguro y quiero ir a reclamarle porque están en su derecho de ir a reclamar a Comisión Federal de Electricidad, están desechando todas esas quejas. Están diciendo que, pues, a lo mejor el refrigerador tenía otra falla, lo que sea. Entonces, el seguro a mí me va a responder por el refrigerador. Gracias porque lo tengo. Gracias porque tomamos a bien contratar la póliza de casa. Por favor, si alguien tiene alguna duda o alguna situación que esté sucediendo en su casa, no solamente el ayuda económica es en el seguro de la casa, es también en el seguro de gastos médicos. Llega una enfermedad y tú solo pagas deducible y cuaseguro y la compañía hace este cargo del resto. ¿Cuál es el resto? Es infinito. O sea, tenemos una persona con cáncer que lleva tres millones doscientos gastados. Yo no sé ustedes si yo no los traigo en la bolsa, ¿verdad? Y luego está, pues, desgraciadamente los decesos cuando falta el jefe de familia que es el que mantiene la casa, pues, teniendo un seguro de vida, puede tener la posibilidad la familia de subsistir. O sea, por lo menos mientras que van viendo qué van a hacer. Hay hombres y mujeres muy previsoras que la póliza la contratan para que sus hijos y su esposa no tengan que trabajar nunca. Pero bueno, hay de unos a otros. Les paso los puntos de contacto para que puedan llamarnos con muchísimo gusto poderlos apoyar. Puntos de contacto para los que van manejando es garciaconsultores.com.mx en nuestra página vienen nuestros teléfonos, el WhatsApp de la oficina para cualquier duda 81 1710 3355 y mi teléfono y WhatsApp personal es el 81 82 87 55 52 y recuerden en García Consultores déjalo en nuestras manos y nuestro hashtag pásele y pregunte. Ahora no estaba ahora no estaba mi Lalito querido a quien le mandamos un saludo porque sabemos que anda bien ocupadísimo y esperemos que le vaya súper bien. Lalito te queremos te mando un abrazo y ya sabes que te estamos extrañando mucho y pues la frase de la semana porque si no no bueno un lunes no pude transmitir y no pudimos mandar no pudimos mandar nada porque si andábamos en un trayecto un poco largo y no hubo la oportunidad y yo le doy las gracias a todos mis seguidores hermosos los amo los amo con locura porque de verdad me empezaron a mandar mensaje que si estaba bien que si todo en orden que en que me ayudaban que que había pasado que porque no había habido programa ay guau no 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 de verdad los amo y los adoro bueno la frase de la semana dice lo siguiente no tengas miedo de perder personas ten miedo de perderte a ti mismo intentando complacer a todos los que te rodean está duro ¿verdad? fuerte pero ahí va otra vez no tengas miedo de perder personas ten miedo de perderte a ti mismo intentando complacer a todos a todos los que te rodean mucho cuidado pareciera que perder una persona duele sí duele mucho pero saben una cosa esas personas que perdemos son maestros de vida cada uno de ellos te dejo una enseñanza búsquenla ay 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 pero bueno oigan amigos pues también les quiero comentar antes de irnos porque ya me están haciendo que ya nos tenemos que ir quiero comentarles que mi famosa Sensei Coach Maribel Barbona se acuerdan que les he hablado mucho de ella ella es argentina y ella también es productor de seguros porque así se llama en Argentina a los agentes de seguros es productor de seguros ella tiene muchos años compartiendo su filosofía de ventas yo se lo he agradecido en persona bueno en persona todavía no porque en persona la voy a ver hasta el próximo lunes porque que creen está en México y está dando sus pláticas está dando su forma de vender es increíble Maribel tú sabes que te agradezco en el alma de verdad gracias por retarme a desaprender a vender y por retarme a aprender su nueva tecnología lo cual te agradezco porque desde el 2019 estoy ganando la mesa del millón de dólares que también ya les hemos platicado que es la mesa en donde van los mejores vendedores de vida del mundo entonces Maribel anda por acá si Dios quiere a lo mejor le vamos a hacer una entrevista porque trae su agenda bien apretada pero ella está dando a conocer en México nuestro proyecto hemos estado trabajando en conjunto Luis 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 Macías Claudia Oliva Miriam Maribel para que el proyecto que está en Argentina el segurito va a la escuela aquí también en México empiece ahorita ya están los indicios y arrancamos si Dios quiere el próximo año completo así es que Maribel bienvenida esta es tu tierra de verdad ya te adoptamos los mexicanos porque eres maravillosa te queremos mucho y bueno ya sabes que aquí aquí tienes tu casa te estamos esperando ya con los brazos abiertos en esta tu casa y mis papás ya también te están esperando bueno amigos pues ay como siempre de verdad o sea a mí me encantaría tener 12 horas porque dice Lalito no tú con 2 horas no completarías tú podrías estar hablando 12 horas seguidas pues bueno para el que necesite a alguien un conductor para un maratón de algo pues ya saben nosotros estamos disponibles de verdad nos encanta nos encanta estar con ustedes nos encanta que nos platiquen gracias tengo bueno infinidad de mensajes a todos los que me están escribiendo los amo gracias por escribirme gracias por apoyarme a nuestras comunidades en los diferentes en los diferentes países en Estados Unidos sobre todo la comunidad de Cincinnati nuestros queridos amigos de FEMEX que están allá en Mozambique que nos siguen lunes tras lunes mi hermano que anda allá en Kenia es misionero de Guadalupe y a todos los que nos están escuchando los nuevos radioescuchas en Londres en París en Roma en Italia en Alemania y España tenemos ya seguidores que están escuchándonos gracias por estar con nosotros súper agradecidos y mientras Dios me permita y siempre me dé salud a lo cual le doy gracias por esta salud que tengo y mientras mi querida casa promosterio me lo permita seguiremos transmitiendo seguiremos trayéndoles nuevas información les seguiremos inculcando la cultura del seguro de verdad un seguro es un paracaídas si lo tienes cuando vas en vuelo qué bueno si no pues quién sabe si llegas al suelo entonces vamos a tener esa previsión y bueno pues ya saben aquí los esperamos como todos los lunes en punto de las nueve de la mañana cada lunes con un tema diferente cada lunes con un entusiasmo con una vitalidad porque recuerden que el que empieza con el pie derecho el lunes termina el domingo con su pie derecho y con puros triunfos amigos esto fue todo los vamos a dejar con la canción en honor a mi amigo Carlos que partió esta semana hacia el creador que debe estar gozando de la presencia de Dios se llama cuando un amigo se va de Alberto Cortés es una canción muy linda y de verdad es un homenaje para cada uno de nuestros amigos que desgraciadamente se nos adelantó en el camino ya saben los esperamos todos los lunes en punto de las nueve en siniestros historias que pueden prevenir Dios me los bendiga los esperamos los esperamos los esperamos los esperamos los esperamos Cuando un amigo se va Queda un espacio vacío Que no lo puede llenar La llegada de otro amigo Cuando un amigo se va Queda un tizón encendido Que no se puede apagar Ni con las aguas de un río Cuando un amigo se va Una estrella se ha perdido La que ilumina el lugar Donde hay un niño dormido Cuando un amigo se va Se detienen los caminos Se empieza a revelar El duende manso del vino Cuando un amigo se va Alopando su destino Empieza el alma a vibrar Porque se llena de frío Cuando un amigo se va Queda un terreno baldío Que quiere el tiempo llenar Con las piedras del hastío Cuando un amigo se va Se queda un tizón encendido Se queda un árbol caído Que ya no vuelve a brojar Porque el viento lo ha vencido Cuando un amigo se va Que da un espacio vacío Que no lo puede llenar Ahora ya lo sabes Siempre hay una mano amiga Profesional que está dispuesta A ayudarte Por la cultura de los seguros Siniestros Historias que pueden prevenirse Gracias por ver el video